Odiame por piedad Odiame por piedad yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odiame por piedad yo te lo pido Si tu me odias quedare yo convencido Que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más tu niña y orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más tu niña y orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tu me odias quedare yo convencido Que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querida de la experiencia Que tan solo se odia como soye lo querido Si tu me odia lo querido Que tan solo se odia lo querido ¡Gracias!